Buenos días a todos los que nos siguen en este mensaje del día en inglés. Hoy lo voy a hacer en español y en inglés. Estamos en un momento de transición. El 21 de marzo voy a empezar con el mensaje diario, con una explicación de qué trata esta práctica. Esta es una práctica que combinada con las técnicas de meditación y haciendo cada día la práctica espiritual que para cada día se vaya determinando y reflexionando un poco sobre los conceptos que cada día se irán introduciendo a lo largo del proceso de un año, un día detrás de otro. Pues tendréis un viaje, un viaje, un camino espiritual que vais a seguir durante un año y en el que os voy a acompañar y que os va a servir para avanzar en vuestro propio autodescubrimiento. En todo caso, el mensaje de hoy está sobre todo y especialmente dirigido a que esta tarde a las 5 vamos a hacer una meditación en grupo, seguida de una meditación en silencio en donde cada uno de nosotros vamos a ponernos en estado de oración, si quieres, cada uno a su manera. Cada uno tendrá la manera de hacerlo y vamos a mandar shakti, esa gracia, ese conectar con nuestro corazón, esa devoción hacia la divinidad. Vamos a mandar ese amor que podamos sentir en nuestro corazón, esa bondad natural que hay en el corazón de todo ser humano. Vamos a despertar esa cualidad en nosotros y vamos a proyectar esa cualidad de alguna manera hacia toda la gente que está sufriendo en Ucrania, pero particularmente también para este mundo que a partir de este momento se está fragmentando sin buena solución o sin que se vea una posible solución a corto plazo. Y esta fragmentación en un proceso de desarrollo tecnológico fantástico es peligrosa. Guru Raja Ananda advirtió de los problemas que se le avecinaban a la humanidad en la época que va del 2020 al 2050, en sus propias palabras. Now, I have been speaking about this for many years now, that from the year 2020 to 2050, there will be man-made destruction. Not destruction by natural causes, but by destruction, unnatural causes. Technology has reached so far. There are so many inventions in this world today that have been suppressed. The latest you've heard of the neutron bomb that could kill off the people and yet preserve brick and stone. These things are all there. An entire town could be wiped out with just one pint of liquid thrown into a reservoir. All these inventions are there. Technology has not advanced man's evolution. So that is why meditation and spiritual practices are so necessary to open the heart of man which is filled with love. So I do not deny mental development. But today the world is very intellectually and mentally orientated. Their concentration is mostly on the mind and on technological devices. But if the heart is opened, if one through meditation and spiritual practices reaches the kingdom of heaven within, then his mind can be flooded with the love that is within man. So here a combination can take place of mind and heart so that the heart could be the governing factor, the boss of the mind and will not allow the mind to pursue the destructive tendencies it has. This is the general tendency. We are in the midst of a very crucial period and man has to decide how to avert this tendency. and that is the purpose of our foundation is to open up through meditational and spiritual practices the latent goodness that is in man so that it could permeate his mind and direct those mental energies not for a destructive purpose but a constructive purpose. and well in this meditation in group and in this oration for Ucrania we are going to procuring to put our granite of arena we have not done well our role we have done well our role as organization because if we had done our role this would not happen but this would have happened and we did the best possible and in all case we are the of the of the of the of the that if there is to culpar we know who is then just that at 5 of the afternoon you have the information in zoom there in below subscribe to this channel if you want to follow in this practice of the daily and the spiritual daily and hope to see all this evening at 5 go